Hola, soy Paglioria, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y hoy os voy a explicar algunas cuestiones relativas al origen y a las causas de la violencia de género. También os hablaré de cuáles son los sistemas de protección penal en relación con los delitos que se cometen contra la mujer. Es importante realizar esta primera reflexión porque es importante saber cuáles son los motivos, las razones que llevan a que en el siglo XXI todavía siga persistente esta lacra. La violencia sobre la mujer es un problema de derechos humanos, así se ha reconocido recientemente por el Convenio de Estambul y las causas que lo originan son muchas, es decir, estamos en presencia de un problema multicausal. Además es un problema de difícil solución porque si os fijáis en las cifras que se manejan de víctimas de violencia de género os daréis cuenta de que el número no disminuye sino que se va incrementando, sobre todo si hablamos de la violencia de género que se produce en el ámbito de las parejas más jóvenes. De las causas que se sostienen para su mantenimiento la más relevante, la más importante es la posición de desigualdad que siguen sufriendo las mujeres respecto al poder masculino. El desequilibrio resulta especialmente relevante en el ámbito de las familias en las que históricamente el hombre ejercía el poder de regular las relaciones internas en el ámbito privado de la familia. Es decir, el pater familias era el que resolvía todos los conflictos que se producían en el ámbito familiar y eso hacía que ejerciera su derecho a corregir tanto a los hijos como a la esposa pero también a su madre o a su hermana si no tenía ningún varón que cuidara de ella. Esto suponía la obligación de obediencia de la mujer hacia el hombre que si no cumplía con los mandatos de éste podía ser corregida, podía ser castigada por él mismo. Si os dais cuenta, este es el origen que no es tan lejano en el tiempo que se sigue manteniendo en algunas estructuras. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico es fácil constatar cómo las mujeres eran tratadas como menores o incapaces y esto lo podemos ver analizando textos jurídicos no tan antiguos. Si analizáis los textos civiles por ejemplo de hace 40 o 50 años, podréis ver cómo existía una necesidad de pedir autorización por parte de las mujeres para todo, para abrir una cuenta corriente, para viajar, para comprar robender, para la realización de cualquier negocio jurídico, incluso para realizar un contrato laboral. Si vamos al ordenamiento penal, también podremos realizar una lectura de género que explica por qué existía este sometimiento de la mujer al varón. Fijaos, simplemente con acudir a la regulación de los delitos contra la libertad sexual como nos conocemos ahora, nos daremos cuenta que hasta el año 89 estas figuras se regulaban bajo el epígrafe de los delitos contra la honestidad. Esto significaba que las mujeres que no eran honestas, según ese sentido, no podrían ser tuteladas por estas figuras. Hay otros ejemplos que también podéis encontrar en el código y que tenéis en la presentación. Por lo tanto, y en definitiva, la violencia de género es un problema básicamente de desigualdad, de educación, en la falta de paridad, en la creencia de que el hombre está por encima de la mujer y por ello ésta debe someterse. Junto a ello, la aparición de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, han supuesto un nuevo ámbito de poder, un nuevo ámbito de control. Es importante recordar que el hombre no maltrata porque sí, el hombre maltrata para mantener el control. Mientras que tenga el control, su maltrato será inexistente o muy leve. Cuando falla el control es cuando se producen las explosiones más graves. Si el entorno virtual genera esa posibilidad de control, si a ello unimos además las figuras del mito del amor romántico, nos vamos a dar cuenta cómo en estos momentos hay un nuevo espacio de poder y un nuevo espacio de sometimiento que afecta sobre todo a las parejas más jóvenes. Por eso es muy importante que los aplicadores jurídicos trabajen la perspectiva de género a la hora de analizar y de aplicar la norma. Bien, ¿cómo vamos a proteger a las mujeres frente a estos ataques que se producen tanto en el entorno analógico como en el entorno digital? El Código Penal español hasta ahora tenía un modelo de protección mediante lo que se conocen como delitos género específicos. En el año 89 fue cuando se introdujo en España por primera vez el castigo del delito de maltrato en el ámbito familiar, que recogía el maltrato puntual que sufría no solo la mujer, sino también el resto de miembros de la familia. Por eso se hablaba de delitos de violencia doméstica. ¿De acuerdo? Como podéis ver, no se podría producir ahí una discriminación por razón de roles porque seguíamos manteniendo esa idea de que el pater familias era el que tenía la capacidad de ejercer el derecho a corregir y a castigar y por eso estos delitos castigaban como una especie de abuso de poder. Después de una importante y de una larga tramitación y cambios que se produjeron en el Código, en el año 95 se produce un hito importante, que es que por primera vez se permite castigar de manera separada los delitos concretos que se materializan en violencia de género de aquellos que se producen en el ámbito familiar. ¿De acuerdo? Además, se empieza a castigar también de manera separada lo que es la habitualidad en el maltrato y el maltrato puntual. En este momento no solamente se incluían las relaciones matrimoniales, sino que ya se empiezan a incluir las uniones de hecho, porque los delitos de violencia de género en ese primer momento iban referidos sólo a las relaciones entre hombre y mujer cuando existía una relación de pareja. En el año 2004, el artículo 1 de la Ley Orgánica 1 barra 2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, es cuando empieza a cambiar este aspecto e introduce ya también las relaciones sin convivencia, es decir, los novios. Ya no podrán ser sujetos pasivos de violencia de género sólo las mujeres que han tenido una relación matrimonial o de pareja de hecho, sino también aquellas que tienen una relación sentimental con un varón, aunque no tengan convivencia. En ese sentido, el artículo 1 dice que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. En el año 2015 se produjo otra gran reforma del Código Penal y aquí ya se introdujo la necesidad de tutela que había puesto de manifiesto el EIG, el Instituto Europeo contra la Violencia de Género, sobre las actuaciones que se producen en el ámbito tecnológico, sobre todo las que tienen que ver con la violencia de control. Hemos dicho que nace un nuevo espacio, el ciberespacio, internet es un instrumento de control muy importante y esto hace surgir la necesidad de la aparición de nuevos delitos y además aparece una agravante, la agravante prevista en el artículo 22.4 que tiene que ver con la posibilidad de castigar cualquier delito que se produzca sobre la mujer fuera del ámbito de la pareja si el hecho se produce por razones de discriminación de género. Estos nuevos delitos serán el sexting, el stalking y también influirá la habitualidad. Por lo tanto, nos encontramos en estos momentos que hemos pasado de un sistema género específico a un sistema mixto por la introducción de ese sistema con la agravación genérica. También es importante no confundir los conceptos de violencia doméstica familiar o violencia de género, violencia machista. Cuando hablamos de violencia doméstica o familiar, mejor familiar que doméstica, estamos hablando de aquella que se produce en el ámbito de la familia por cualquier miembro de uno sobre otros, es decir, la mujer sobre el hombre o el hombre sobre los hijos o sobre los ascendientes o los hermanos entre sí. Mientras que si hablamos de violencia de género, vamos a hablar de la que se produce del varón sobre la mujer que tiene una relación de afectividad siempre y cuando lo realice por razones de discriminación. El Convenio de Estambul ha empezado a regular todas estas definiciones y si veis, habla de violencia doméstica, que a nosotros nos gusta más hablar de violencia familiar y tiene que ver con todas aquellas que se producen en el ámbito de la familia y habla de violencia contra las mujeres por razones de género, que se refiere a toda aquella que se produce sobre la mujer con independencia de que exista o no exista relación de pareja, siempre que se realice por esas razones de discriminación. Por lo tanto, violencia familiar siempre en el ámbito de la familia, se puede castigar a través de delitos comunes o a través de delitos género específicos y violencia de género que se produce en el ámbito de la pareja, es individual y también se puede producir una violencia de género fuera del ámbito de la familia en el ámbito social o institucional. En conclusión, la violencia doméstica y la violencia de género no son lo mismo, aunque lo parezcan. La violencia de género tiene como causa principal la desigualdad. El sistema de protección penal en el ordenamiento jurídico español es mixto y, mientras exista desigualdad, existirá violencia. Por lo tanto, el Código Penal es solo una herramienta que puede ayudar, pero no es la varita mágina que acabará con la violencia de género. Nada más y muchas gracias.